Cuando entra gente nueva siempre tienes un periodo de adaptación y eso, pero creo que ahora estamos listos y con muchas ganas. Este disco es muy diferente y es mucho menos como directo y accesible. Hay que darle más escuchas, pero nos parece bien. Estábamos muy concentrados en hacer el disco nuevo y todo eso y no teníamos presión porque el otro hubiera ido bien. O quizá ahora te empiezas a replantear ciertas cosas o dices, bueno, pues a ver si le gusta a la gente y eso. Desde luego no es un condicionante o algo que te hace estar pensando en eso todo el rato. Claro está que queremos que le guste a la gente y esperamos que le guste, pero a la hora de hacerlo no hemos tenido eso presente, nos hemos limitado a hacer lo que nos apetecía y lo que nos ha salido. Creo que eso al final es lo que realmente cuenta. Cuando se fue a la bajista hubo un momento también súper crítico en el que a Guillén le salió un trabajo en Sudamérica para ocho meses. Nos alegramos mogollón por él, era guay, que bueno, al final no salió, no se fue. Y no podía decir que no. Claro, no podía decir que no porque era un trabajo muy guay. Y yo recuerdo que estaba en el trabajo y se me caían las lágrimas. O sea, me quería morir de, Dios, ¿qué vamos a hacer ahora sin ensayar, sin tocar ocho meses? Y ahí me di cuenta mogollón de la dependencia. En verdad se me acababa la vida de, ¿qué cojones hago ahora? Pues realmente yo creo que hemos estado escuchando lo mismo de siempre, nuestros grupos favoritos de siempre y todo eso. Hombre, igual hemos descubierto algunos discos que nos han molado, pero ha sido más un poco de que ya controlas una manera de tocar, una manera de hacer y entonces te pones a probar cosas nuevas. No sé, a experimentar y a probar, a ver qué sale y a ver a dónde lo podemos llevar. Estamos deseando que lleguen los viernes cuando hay concierto para entrar en la furgo, que es ahí como la burbuja. Y descojones. Y nada, y tirar millas. Y la verdad es que nos entendemos súper bien y lo pasamos genial. Y no sé, después de los conciertos a veces pues sí que nos quedamos de farra mucho rato, otras veces nos apetece más hotel y nos juntamos todos ahí en una habitación a pasárnoslo pipa también. Es flipante, es muy guay, yo creo que todos lo disfrutamos la hostia. Yo creo que la música que hacemos es un poco como con la que nos identificamos por nuestra personalidad, por cómo vemos un poco la vida y cómo canalizamos lo que llevamos dentro y a través de este tipo de música es cómo mejor nos sale.